Hola, Blanquita Qué bueno que te vea ¿Puedo pasar? Te molesta, ¿verdad? ¿Puedo pasar? Sí, pásale, por favor, siéntate Gracias ¿Qué te trae por aquí? Ay, mira, si yo te contara Pero Blanquita, ¿qué tienes? Estás muy apagada Ay, pues sí, la verdad, ¿cómo quieres que no esté apagada? Si la verdad ese don Ezequiel, pues No me prende, ¿no? No, de verdad, es que Nomás me da cuerda y luego se echa para atrás Y la mera verdad, no me parece que ande jineteando ¿Gineteando? ¿Gineteándome a mí? Bueno, no, no, exactamente Nomás me dice que sí, pero no me dice cuándo Y la verdad, yo no estoy para eso No, yo no quiero morir joven y sin haber amado Por eso vine Quiero que me hagas un pavorzote Quiero que me enseñes a chatear por internet Estoy decidida a conocer el hombre de mi vida De veras ¿Sí me enseñaste? Blanquita Sí Yo también estoy muy solita A ver si este sí entiende la indirecta Ay, Blanquita ¿No crees que hay mejores formas de conocer a gente? Digo, te puede salir todo un gran fiasco No, mi reina, ve nomás Este se ve que es bien sincero y bien decentito Mira nomás lo que escribe No puede ser otra cosa Maldita soy mi hija Sí, pero Blanquita Ya es un poco tarde Y mañana tenemos que ir a la prepa temprano Y hacer muchas cosas Ay, por mí no te preocupes Ay, no, pero tú eres la que tiene sueño, ¿verdad? Si te ves como dormida No te preocupes, mi reina Estás en tu casa Relájate y duérmete Que vienes Si quieres irte a tu recámara No hay problema No me voy a robar nada Yo aquí, en cuanto le saque una cita a este hombre Me voy Ya no tarda Nomás jalo la puerta o hay algún truquito Quien lo dijera Este chat de los corazones rotos es maravilloso ¿No lo has inventado? Buenísimo, buenísimo Ay, mi reina Si quieres de veras vete a dormir No hay problema Tranquila, este ya está a punto de caer